Ochoa ante Corea del Sur F. Guillermo Ochoa, portero de la selección de México, comentó este domingo en su cuartel general de Novogoresk, en las afueras de Moscú, tras derrotar el sábado a Corea del Sur, 2-1, en Rostov, que todos quieren, llegar al último partido, pero que su selección quiere más. Mi ilusión es quedarnos hasta el último día, lo imagino y lo deseo. Y nadie me va a prohibir soñar con ello, respondió en las instalaciones del Dinamo de Moscú, antes de la práctica de México de este domingo, Ochoa, que también explicó que se enteraron del gol de Toni Kroos para Alemania en el minuto 95 del partido ante Suecia, en el aeropuerto. Estábamos en el aeropuerto cuando nos enteramos del gol de la victoria de Alemania, honestamente, no hicimos cálculos, ni sacamos las matemáticas. Más allá de cómo quedara Alemania con Suecia sabíamos que nos íbamos a jugar el primer puesto del grupo en el tercer partido, contra Suecia, indicó el portero de la selección mexicana y del estándar de Lieja-Belga. Ese resultado no cambia para nada nuestra concentración, ni la preparación del juego partido, contra Suecia, era lo mismo antes de conocer ese resultado que ahora. El compromiso sigue siendo el mismo. Nos tenemos que preparar para afrontar un partido de alto nivel y que será de alta intensidad, dijo, aquí no hay rivales pequeños, como se ha visto. Y sin ir más lejos, en el partido de anoche contra Corea, a pesar de que ellos iban perdiendo por 2 a 0 nunca dejaron de intentarlo, y acabaron consiguiendo un gol, comentó antes de ejercitarse con el resto de sus compañeros en las instalaciones del Dinamo de Moscú-Ochoa, que afronta el resto del torneo con optimismo. La ilusión mía y la de todos mis compañeros es quedarnos hasta el último día. Yo me lo imagino y lo deseo, y nadie me lo va a prohibir, nadie nos va a quitar la ilusión. Todos los que están aquí quieren llegar hasta ese día, pero esta selección lo quiere más que los demás, contestó a este domingo en Novo Goresc, Guillermo Ochoa. Estamos contentos con lo conseguido hasta ahora, que por otra parte no es nada, pero queda mucho más por hacer, indicó el portero mexicano. Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Heung-Min Son, el estelar coreano que no quiere ser soldado 24 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Tras la segunda jornada Estos son los clasificados y eliminados. 24 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos 5 productos 24 de junio de 2018 Sueco Jimmy Durmaz enfrenta a hinchas racistas en un poderoso video 25 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Maradona se declara abiertamente hincha de la selección mexicana 25 de junio de 2018 Los mejores 4 parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 Video Hinchas mexicanos discriminan a colombianos en Rusia 25 de junio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 España y Portugal avanzan a octavos de final con mucho sufrimiento 25 de junio de 2018 Los mejores 3 productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Medio holandés dice que colombianos están en Rusia Muchas gracias a 25 de junio de 2018 25 de junio de 2018 25 de junio de 2018 ¡Gracias!